En toda la carrera, con la primaventura, a mí me gusta la alegría Me levanto cada día con cara a felicidad Marisma, Tomillo y Camaragano, llevo al camino Que llevo un año ya esperando, con la venada de Rocío que a mí quien se prepara pa' salir de romería a dar los dos que han pegado y cruzado en la marimá mi guitarra sonando, mi entrega, mi arrociera que aquí quede cantando al rincón de la candela con la primavera, a mí me entra la negación me levanto cada día con cara a felicidad que ya nos vamos, camino de la arena y pa' verte, pa' ver tu cara, tu cara morirá